estamos combinando una tarjeta amistad con esta m10 pp más 2021 entonces tuvimos que hacer algunos cambios para que funcione primero para que la chip pueda funcionar pues en este pin que está aquí pues tuvimos que aplicar el que son los cinco voltios hay que polarizarlo agregando una resistencia de 10 kilos a donde iba anteriormente una resistencia de 10 kilos aquí y estas dos resistencias que están aquí que antes era de un kilo ahora son de 10 kilos aquí está la conexión en 1 2 3 y 4 y este pin que está aquí que el verde en el abanico y el pin del abanico pues entonces tuvimos que automáticamente usarlo para mandar los 12 voltios que me trata está por ahí 12 voltios que aquí tengo regulador el 3 lo contamos aquí y de aquí lo sacamos por el cable verde entonces algo muy importante es el off de la tarjeta el off de la tarjeta pues es este que está aquí y está polarizado porque todo tiene que trabajar en base a 5 voltios con 5 voltios que estén activos la tarjeta apaga y si los 5 voltios de entrada pues está encendida para cargar tiene que estar con 0 con 5 voltios el hp o viceversa ya me confundí bien la idea es que así que va y aquí bueno ahora mismo el equipo está flotando vamos a apagarlo bien entonces aquí tuve que agregarle entonces este transistor donde 39 0 4 esta resistencia que antes estaba aquí de 220 ohmios pues tuve que mudarlo aquí y de aquí tuve que hacer un puentecito para que esto me mande pulso a tierra negativo lo manda a tierra y de aquí lo paso para pasar por el hambre entonces rojo que va directamente aquí apagarme el integrado cuando esté en modo de cargas integrado tiene esa parte de los bofes hay tiene que estar deshabilitado todo está perfecto montamos un transformador aquí es a 220 ya montamos el el relé entonces ya lo único que queda es simplemente enviarlo a donde tiene que estar aquí tenemos en los alambres verdes en los alambres verdes de aquí tenemos donde va la nota de transformador línea 1 120 línea otra 120 aquí tenemos la salida de la línea 1 y la salida de la línea 2 o viceversa como quiera aquí entramos a la línea la línea de 1 y me falta un alambre aquí que la otra línea para poner otra alambre verde o sea los entrados no está de transformador y la salida y aquí están los pulsos correspondientes para indicar la tarjeta que tiene línea que hay señal del inversor para poder controlar el montaje se controla por aquí aquí van los neutros uno en otro transformador y uno en otro de la línea de afuera la calle y aquí está alta de transformador excepta de transformador es un tan transformador y eso es verdad del transformador bien creo que aquí ya yo no tengo más cambios significativo ah bueno me falta chequear porque la tarjeta es digital la atención es así no está activado el curso digital pero si me está funcionando como digital eso lo veremos en el próximo caso ah